Que se abra la rueda Oye Oye que sabores Desde la zona norte Estéreos De Colombia Desde Chino Feo El Barri, Lapa Y mi chamaco, el niño Unicorniazo Perrón Echale Unicornia Dale Arriba la América Para Juan La familia Arias 100% Echale Se usa mi mamá Angélica Alex Piña Se usa A Camista Sonido monje El monje Sonido Unicornio Saludos para todos Mis vecinos De parte de Flor Familia Vargas Saludos a la familia Aguilar Alvarado Escuchándolo Más sabroso que nunca El sonido unicornio Su amigo Su amigo Unicornio Esta noche para mi picho Ándale picho Dale Dale favor Saludos desde Sonora Alejandro Justiños Echale Echale ¿Qué pasó carnal? Arturo Mació Morales Echale Saludos a los Analiz Domingo 10 Esta noche para Analiz La gente de Domingo 10 Echale La gente de Taxco Guerrero Quique Monje Dale sabor Saludos para la pequeña luz Estefanía De parte de Alec de la Cruz Echale Alex La gente de Damacuzac Morelos Flor Vargas Saludos para Minanzi Hasta Cuernavaca Desde Playa del Carmen Sale Echale Javier López Dale Saludos para El Chapulín Galloso Hasta California Echale Teresita González Dice Para la banda de Veracruz Echale La gente de Veracruz La gente de Soteapa La gente de Chinameca La gente de Chacalapa La gente de Baja Paja 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 Echale Marco La gente de Paja Paja Sabroso Echale Teresita Ortega Ya llegó mi niña Ya llegó Teresita Ortega Es el puso Alex de la Cruz La banda de Califas Oye que sabor eh Esto es el unicornio Porque somos diferentes Simplemente Club Club Brothers Valle de Chalco Andale Un saludo A la familia Espinosa La familia López La gente de La Coasti Eseveri López Esta es la familia Cubre Subtitulado La familia